muy buenas chicos como están sean bienvenidos y sumido bien estamos en otro vídeo más de ginshin impact y el día de hoy nos toca hablar sobre el nuevo evento trambesía indómita vamos a aprender cómo jugar y vamos a sacarle el mayor provecho a esta guía que nos ha hecho mi joyo para aprender a jugar bien primero que nada chicos el evento va a ser obviamente en monstack del día 3 al 13 no sabemos si va a cambiar otra ubicación así que mucho ojito con eso los requisitos para participar es haber alcanzado el rango 20 de aventura y haber completado el acto 3 vale del prólogo canción de dragón y de la libertad ya saben que como siempre son 420 protogemas nos van a dar unos cuantos libritos para subir de nivel los personajes libros de mejora de personajes que también me vienen bien específico este libro para una de mis cuentas y posterior a ello nos muestran cómo se va a jugar básicamente chicos es un sigue la línea recoge todos los globitos que aparezcan en el evento son como pequeñas rutas donde vamos a tener que recoger ciertos tipos de globitos y obviamente van a ser unos globitos morados y esos morados también pues nos van a dar una puntuación bastante más elevada hay un total de hasta 5 de 5 rutas en las cuales pues obviamente vamos a obtener esos globitos obviamente para obtener esos globitos vamos a tener una un artefacto que se va a llamar brujo en la indomita y obviamente a través de ella vamos a ponernos unas bendiciones ya sea que saltar más correr más por cierto tiempo etcétera con lo cual vamos a poder pues conseguir esos globitos de manera lo más sencilla posible este evento porque había salido anteriormente así que no hay mucho que hacer lo que sí es realmente importante es que se va a poder jugar en multijugador si bien vas a poder competir con tus amigos quien a lo mejor tiene más globitos esto no va a ser como el evento anterior que solamente vas a poder sacar el multijugador en los puntajes pues acá no a casi vas a poder jugar de los dos y obviamente entre los dos van a poder alcanzar la puntuación más alta y obviamente también las recompensas van a ser para los dos vale por lo pronto pues ese es el evento no hay más que hacer no les pongo vídeo porque realmente eso es explícito simplemente es ir a buscar unos globitos conseguir una meta de globitos que te va a establecer y básicamente eso es todo así que espero que les haya gustado esta pequeña guía chicos yo soy Bill me despido y nos vemos hasta el próximo evento bye